Bueno, pues, pues, gracias, bienvenida. Luego nos pasa la tela. ¡Viva por el radio, señor! Radio Cuido, la radio en historia. ¡Presenta! ¡Viva por el radio, señor! ¡Viva por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura! Bienvenidos a su programa, Disipulando a las Naciones. ¡Iniciamos! ¡Gloria a Dios! Dios les bendiga, hermanos y amigos que nos escuchan. Les saluda su hermano y amigo, el hermano Antonio. En este día estamos, una vez más, dándole gracias al Creador por las oportunidades que nos da de poder dar un mensaje de Palabra de Dios a todas las criaturas, a todas las personas. Y agradecemos a Dios por su misericordia y su bondad, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Y hoy hemos vivido un momento especial, porque hemos despertado con una oportunidad más que nos da Dios para poder buscar su rostro, para poder escuchar una palabra de vida, una palabra de esperanza, una palabra de amor. Así que, mis hermanos amigos y hermanos que me escuchan en esta hora, les damos la gloria, la honra y la alabanza al Señor. Su hermano y amigo en Cristo, Antonio, les da una bendición a todo el pueblo y a la comunidad cristiana por el momento y la situación que estamos viviendo alrededor del mundo. Se están viviendo situaciones difíciles, situaciones complicadas, por las cuales la humanidad está padeciendo, se están padeciendo situaciones en la cual está pasando situaciones tristes, difíciles. Alrededor del mundo, muchas personas se encuentran lastimadas, se encuentran heridas, sufrimientos por causa de la guerra, por causa de las situaciones de desastres meteorológicos, por los desastres naturales, la gente está sufriendo. Pero hoy, Dios te trae una palabra de aliento, una palabra de consuelo, una palabra de esperanza y sobre todo una palabra de vida. Una palabra que nos ayuda a permanecer en el buen camino. Hemos estado realizando este libro del proverbio en el cual es un mar de enseñanza, tiene un mar de conocimiento y un mar de expresiones de vida para todas las personas que quieran escucharlo y agarrarlo en su corazón para que lo reciban. Quiero decirte, amigos y hermanos que me escuchan, hoy vamos a analizar que necesitamos una compañía, necesitamos un compañero para caminar cada día en nuestras vidas. De que nosotros decimos Jesucristo, Él dijo en Mateo 24, dice que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Perdón, Mateo 28, 20, dice que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero hoy también lo vamos a poder canalizar a través del libro del proverbio como Él, Señor, nos enseña que todos necesitamos el anciano, la anciana, el joven, la jovencita, el varón, la mujer, todos necesitamos una compañía especial. Él dice que no es bueno que el hombre esté solo, no es bueno que el hombre esté solo y hoy en el libro de Proverbio capítulo 3 entonces vamos a leer lo que nos dice Proverbio capítulo 3, 18. Nuestra hermana, amada esposa mía, Fabiola, le va a leer ahorita lo que dice Proverbio 3, 18. Fíjense lo que dice este versículo tan hermoso. Dios les bendiga. Gloria a Dios, aleluya. Gloria a Dios, aleluya, Dios les bendiga. Dice la palabra de Dios, Dios, ella es árbol de vida a los que de ella echan mano y bienaventurados son los que la retienen. Gloria a Dios. Dice que la sabiduría es, ¿qué dice? Que es rama de vida, rama de vida para, ¿quién, hermana Joviola? Para los que echan mano. Para quien la toma, para quien las agarra, ¿sí? Aquel que agarra esta sabiduría dice que es vida, es vida en el Señor es gozo y en esperanza. Quiero decirte, amigo, hermano que me escucha, la palabra de Dios te puede dar vida. En ese momento, donde tú te encuentras, quizás en una zona de desastre, te encuentras en una zona de disturbio meteorológico, te encuentras en una zona donde ha pasado la naturaleza manifestándose y predicando el mensaje de Dios porque la palabra de Dios nos dicen que los cielos hablan, testifican la grandeza de nuestro Dios. Y quiero decirte, amigo, hermano, que la naturaleza habla. Nos habla Dios por medio de estos mensajes. Cuando tú estás oyendo esta palabra, Dios te está hablando con un mensaje de amor porque te ama tanto. Dice que primeramente te habla por un sueño. Te habla por un sueño, por una visión nocturna. Él te habla, pero el hombre no lo entiende, no lo comprende. A veces le llega a enfermar y aún no lo entiende, pero aún en su amor y su misericordia envía a un alocuente para que le dé una palabra. Amigo, hermano, que me estás escuchando en esta hora, si tú agarras la sabiduría, la sabiduría es una gran compañera en el Proverbio 8.20 ahí nos dice que es una gran compañera para todo aquel que anda en sentas de justicia y anda por sentas de juicio. ¿Qué dice el Proverbio 8.20, hermana Fodiona? Dice así la palabra de Dios, por vereda de justicia guiaré por el medio de sentas de juicio. Dice que la palabra nos guiaría por vereda de justicia. Si nosotros nos dejamos guiar por la palabra de Dios nos dejamos guiar por lo que dice la Biblia, lo que dice el Señor a través de su palabra, como lo está diciendo en este caso el Proverbio. Quiero decirte que te va a llevar a ser un anciano justo, una anciana justa. Va a ser un joven justo, un jovencito justo, una jovencita, una mujer justa. y va a andar por sentas de justicia, de juicio y de amor y de paz. Si tú la retienes como compañera, dice que será bien aventurado, lo dice el Proverbio 3.18. Pero miren, lo más hermoso de esto, dice el Proverbio 4.8, dice esto que nosotros tenemos que abrazarla, agarrarla, asegurarnos de que ella sea nuestra compañera y que nunca la dejemos de leer. ¿Qué dice el Proverbio 4.8? Dice la palabra de Dios, engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado. ¿Te das cuenta, hermano, amigo que me escucha? Muchas personas buscan fama, buscan ser engrandecidos a través de medios de comunicación, a través de servicios de radio, de televisión, a través de dinero, buscan fama por medio de la política, buscan fama de ocupar lugares importantes. Pero quiero decirte que nada de lo que tú hagas sin la presencia de la sabiduría, sin el acompañamiento de nuestro Dios, sin que Jesucristo esté en medio de tus negocios, nada de lo que tú hagas va a permanecer. al final de cuentas va a terminar. Hermano, que me estás oyendo, quizás tú tengas un ministerio, quizás tú tengas una vocación de hablar la palabra de Dios, de cantar alabanza, quizás tengas un ministerio de profecía, de evangelismo, pero quiero decirte que si tú en esta hora, sí, y tú comienzas a hacer tu negocio sin la presencia, sin la guía de Dios, quiero decirte que tarde o temprano tu ministerio va a decaer, va a fracasar y no va a permanecer, pero el que dice la palabra, el que permanece en la palabra, permanece para siempre, son como el monte de Sion que no se mueven y permanecen para siempre, lo dice la palabra de Dios. Si tú haces tu negocio, hermano y amigo, que tú empieces a hacer la palabra de Dios, a vivir la palabra de Dios y a ponerla por obra, como está escrito en la Biblia, quiero decirte que tú vas a permanecer, tu ministerio se va a conservar, tu ministerio va a tener los medios, los instrumentos por los cuales tú vas a poder vivir y vas a poder agradar a Dios, Dios te va a proveer de los recursos materiales, te va a proveer los elementos físicos, te va a acercar a las personas adecuadas, te va a dar compañías que te van a apoyar y te va a prosperar económicamente, vas a prosperar también espiritualmente, quiero decirte que si tú empiezas a moverte conforme a la voluntad de Dios y hacer la palabra de Dios, vas a permanecer, tu ministerio va a permanecer, pero si tú haces tu ministerio a tu manera, a tu criterio, no va a permanecer, hoy en día muchos hermanos, es triste reconocerlo, es triste decirlo también por este medio, pero es la realidad, porque tú que me estás oyendo quizás sea tu situación, quiero decirte que hay muchos hermanos que dicen que son pastores y nunca han levantado una iglesia, nunca han predicado, nunca han salido y porque por X movimientos, X organización agarra y los ponen, les señalan porque tuvo mayor voto, porque hicieron votaciones, hasta hicieron como tipo política y los ponen, quiero decirte que tarde o temprano ese ministerio no permanece, porque ese pastor no tiene la vocación, no tiene la vocación de salir a buscar las almas, no tiene la vocación de ir a pasar frío, pasar calor en la calle, no tiene la vocación de ver al mendigo sucio y bañarlo, no tiene la vocación de llevarle un bocado de alimento, sino lo que buscan es tener prosperidad, autoridad sobre las personas y aún en las iglesias se ponen con autoridad y se hacen hasta prepotentes, no se dejan guiar, no se dejan recibir un consejo, pero quiero decirte que si tú eres humilde y si tú te retractas y estás actuando de esta manera, oye el Señor puede cambiar tu vida, puede hacer que tu ministerio permanezca para siempre, renuncia a esa vida de prepotismo, renuncia a esa vida de orgullo y soberbia y déjate guiar, porque los pastores también son personas y tienen errores, también se equivocan igual que cualquier persona, cualquier ministerio se equivoca, aquella persona que está en Dios se equivoca y sobre todo amigos, hermanos que me escuchan, sobre todo hermanos que predican, si tú eres humilde y te dejas enseñar y si tú eres humilde y aprendes, porque ese es el ejemplo que tenemos, que todos tenemos que aprender mientras estemos en esa vida, no somos absolutos, tenemos que seguir caminando, tenemos que seguir aprendiendo y cada día aprendemos más, aprendemos primeramente como dice el Señor de la naturaleza, las aves nos enseñan, los animales del campo nos enseñan, el cielo, el trueno, las nubes, todos nos están enseñando, cada día nos están dando testimonios, nos están dando consejos, nos están llevando a los días de Jesucristo, también hay personas que tienen experiencia, ancianos que nunca quizás han oído de Dios, pero tienen un conocimiento, un consejo, en la calle tú puedes aprender, también un discipulado, un instituto, tú puedes aprender, un consejo para una persona anciana, hasta de un joven que está lleno de la presencia de Dios es muy importante y viceversa, un consejo de un anciano que está lleno del poder de Dios hacia un joven es muy importante, de una mujer, de una ama de casa, una madre de familia, una anciana, una viuda que está llena de la presencia de Dios sabe cómo dar un consejo, ¿por qué? porque todos estamos necesitados de todo, toda la humanidad necesita de todo porque todos somos, fuimos hechos a la imagen de Dios, pero toda la humanidad tiene necesidad de un Dios que hizo los cielos y la tierra, tiene necesidad de un salvador, y hoy nuestro Señor Jesucristo está en tu vida, Él está aquí tocándote, está hablando, sé humilde, sé sencillo de corazón porque Él dice que los de corazón soberbio, vanaglorioso, Él los rechaza, pero los de corazón humilde, Él los recibe, Él les da, Él les enseña y les guía por sentas de justicia y les enseña a hacer justo juicio, y eso es lo que tenemos que tener, asegurarnos de tener un compañero que nunca nos enseña a hacer lo malo y ese es solamente Jesucristo, el Espíritu Santo es el único al cual nosotros tenemos que abrazarlo, tenemos que acariciarlo cada día, Él nos lo dice claramente en el libro de Proverbios capítulo 8, 4-8, dice que cada día te debemos de abrazarlo, gloria a Dios, Proverbios 4-8 dice de esta manera, gloria a Cristo, aleluya, engrandécela, engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado, te da cuenta que cuando tú tengas abrazado de la palabra de Dios, Dios te va a dar un reconocimiento tremendo, y ella te ha de la palabra Gracias por ver el video